Muy buenas, besocones, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os vengo con otra video reacción de Argentina que sé que solo os gusta, bueno, bueno, os gusta mucho verme reaccionar a temas argentinos. También aprovecho de deciros que si tenéis, o si sois de otro país y queréis que reaccione a otro país, no hay ningún problema, o sea, estoy ahora más apegada con Argentina y siempre lo voy a estar, pero bueno, si me enviáis más video reacciones de otro país, o otra cosa distinta, que no sea de países, cualquier cosita que pueda hacerlo, pues me lo decís y yo estaré encantada. Esta vez me han dicho que reaccione a un comercial argentino que se llama El Abrazo del Alma, vamos a verlo. Dicho así, yo no, obviamente para hacer antes la video reacción, yo no he mirado antes el vídeo, lo voy a hacer ahora. El título, al menos lo que me aporta el título El Abrazo del Alma, bueno, creo yo que va a ser algo un poco de fuerte de sentimiento, ¿no? El abrazo del alma, esto te cautiva al alma, ¿no? Sentimientos fuertes y puros y duros. Así que, a ver qué tal me parece el spot. Víctor del Áquila es un hincha de fútbol, pero no es un hincha más. Vivió una infancia feliz hasta que a los 12 años tuvo un accidente que le cambió la vida. Después de electrocutarse y caer desde 15 metros de altura, perdió sus brazos. El fútbol me trajo de vuelta a la vida. El amor por el fútbol lo sacó adelante y lo llevó el 25 de junio de 1978 a ver la final de la Copa Mundial de la FIFA. 35 años atrás, era repleto, no entra un alfiler. Acostumbrado a superar las barreras que le pone la vida, Víctor salta el alambrado y corre descontrolado por el césped del monumental. Tarantini explota de la alegría, tiembla, se le aflojan las piernas. Filiol cae de rodillas y se encuentran en el borde del área. Ahí viene Víctor. Entonces sí, nace el abrazo más famoso de la historia del fútbol. A una foto hicieron y todo. El abrazo del alma. Y por eso se llama el abrazo del alma, porque no tiene brazos. Es una pasión enorme el fútbol, no tiene límite. Qué triste. Ah, es un comercial de Coca-Cola, he visto, sí, es verdad. Hoy, los tres protagonistas se reúnen para revivir ese abrazo. El que nos enseñó que al fútbol se juega con los pies y con el corazón. Y la Copa del Mundo se levanta con el alma. Por eso, que la levante Víctor. Está muy bonito. El video de la Copa de Todos. Bueno, supongo que se ha visto que me he emocionado. Estas cosas me emocionan y ahora lo sabéis que, algunos lo sabéis, que trabajo en una residencia de gente, pues, enferma. Residencia de personas de la tercera edad. Y yo soy muy sensible de estas cosas. Gente, pues, físicamente, pues, que están discapacitadas y lo noto muy profundo en mi trabajo. Y, bueno, el abrazo del alma, lo acabo de ver, pensaba que era otra cosa como de sentimiento no físico, o sea, el abrazo del alma que no fuera, que no tiene brazos. O sea, me he pensado cualquier cosa menos que a la persona le faltaran los dos brazos. Y me he quedado como en plan, me he quedado en plan. Noto mucha empatía hacia las personas que han tenido, pues, alguna desgracia sentimentalmente, físicamente y de enfermedad. Y me sé poner a la piel de los demás. Por eso mi trabajo consiste en ello. Y como soy así, pues, me encanta mi trabajo, que os he dicho de que es. Me he quedado impactada, pero siempre pienso que si alguien tiene alguna enfermedad o alguna desgracia en su vida, que se acople a algo que le guste y que le apasione y que se entretenga sobre todo y que le haga olvidar de su discapacidad. Que en ese caso este hombre no tiene brazos. Y lo encuentro perfecto para él, para su discapacidad en concreto, que haya elegido para entretener y para tener una pasión por el fútbol argentino. Y obviamente, pues, como el fútbol no lo tienes que utilizar nunca a las manos, a no ser que seas el portero, ¿no? Él tiene que utilizar, pues, las piernas. Y para él irá muy bien porque físicamente enfortelecerá la parte más funcionatoria de él, que son sus piernas. Las pondrá muy fuertes jugando a fútbol y se sentirá, pues, seguramente se sentirá muy libre, muy liberado y alegrado de poder hacer algo que le guste, que es jugar a fútbol y utilizando la parte funcional, que son sus piernas. Lo comercial me ha llegado al alma, lo que ha mejor dicho. Y por eso me ha llegado más al alma, porque yo trabajo con gente, pues, psicológicamente, pues, deteriorados y también físicamente. Y lo comprendo perfectamente. Una persona se puede llegar, sí. Lo puedo llegar a comprender de una manera bastante profunda. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartís. Y como siempre, si tenéis más vídeos y reacciones para mí, me los podéis dejar ahí abajo en los comentarios. Y cuando tenga tiempo libre, pues, os voy reaccionando poquito a poco. Así que nos vemos pronto y muchísimas gracias por verme. ¡Muchos besos! Bueno, todavía no te has suscrito a mi canal, te dejo por aquí para que te suscribas, por aquí más sugerencias de mis vídeos y por aquí mis redes sociales. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto. ¡Muchísimos besos!